Estimados usuarios, ya hemos comenzado la temporada 2013-2014 de nuestras escuelas de tenis y de padre. Hay grupos todos los días de la semana para todas las edades y niveles. Las clases se imparten tanto en pista cubierta como en pista descubierta, siendo la tarifa en pista descubierta un 15% más económica, para compensar los días que puedan perderse por la lluvia. Aún quedan las últimas plazas disponibles. ¡Os esperamos!